El freaky que llevo en mi se compró hace unos días un Amazfit Neo, por fin ha llegado y hoy os hago el unboxing, las primeras impresiones y la review pero hoy voy a agarrar solo unboxing, primeras impresiones, veréis un corte al final, al mediado del vídeo y seguiremos con la review Soy Cipri, en este momento comenzamos con el unboxing y la review del Amazfit Neo Bueno pues ya tenemos aquí la caja de Amazfit, en este caso lo he comprado en negro, producido en septiembre del 2020 según por ahí y bueno pues este reloj es muy curioso, entre otras cosas tiene bluetooth 5.0, funciona con Android y con iOS y lo wey que tiene es que es como el Casio G-Shock de toda la vida pero versión conectada al móvil te cuenta pasos, te cuenta, lo puedes controlar a poner en hora desde el móvil en fin, una serie de cosas que me parecen muy interesantes, así que vamos a abrirlo completamente precintado en este caso lo he comprado en Aliexpress, así que os dejo el link en descripción por si queréis echarle un vistazo está más barato de a lo que yo lo he comprado, yo lo compré y me costó como 34€ y ya he visto que está como 28€ así como de oferta permanente, así que echarle un vistazo bueno, el abre fácil como veis no es particularmente bueno y ha petado, así que vamos a ver si lo abrimos ahora me cago en, a ver, bueno, más o menos, más o menos, está bien y abriendo la parte de abajo, creo que estoy muy cerca pero bueno, a ver si quiere enfocar hola, ahora sí, sacamos la caja y esto es lo que nos viene, si abrimos aquí, en primer plano tenemos el reloj que tengo un montonazo de luz y entonces veo que me salen los reflejos y apenas lo veis pero bueno, aquí tenemos el reloj en cuestión, en este plástico transparente que nada, vamos a abrir no son muy habituales este tipo de plastiquillos en estos dispositivos pero bueno, aquí lo tenemos, Dios tiene tacto de Casio, os lo juro o sea, aquí las correas son del plástico rígido este típico de Casio mmm, que flipas todo plástico rígido y nada, si no me equivoco se enciende aquí así que lo vamos a que encienda ahí está, ahí ha pitado, binding, eso es porque está esperando a emparejarse y ya seguimos, vamos a ver que aquí tenemos el cargador este cablecito, es un cablecito de 20 centímetros o una cosa así con el soporte, con el soporte para colocar el reloj entiendo que esto, mira, tiene aquí un pequeño pitorrito que va en esta ranura de ahí con lo cual esto se pone a cargar tal que este modo y bueno, Juami Hamartic asegura que nos va a durar 20 días normal y si ponemos el modo ultra horro de batería, es decir, solo hora digital o sea, como si fuese un Casio de verdad unos 37 días, según ellos, vale y aquí pues vendrán los manuales de usuario bueno, el manual de usuario, el troncho que no tiene más voy a coger el móvil que lo tengo cargando no sé si va a poder salir aquí tenemos, un segundo aquí tenemos el terminal, en este caso es el Mate 40 Pro y aquí tenemos la aplicación de ZEP que es, bueno, pues la aplicación de hecho no estoy ni logueado es la aplicación de, voy a poner la contraseña es la aplicación de la antigua Amazfit vale, pero que ahora lo han lo han cambiado y se llama ZEP la verdad que nunca la había usado es la primera vez porque es la primera vez que que tengo un dispositivo de este estilo de hecho me está pidiendo que que ponga mis datos así que voy a rellenarlo y ahora volvemos con el Amazfit Neo bueno, ya tenemos la app por aquí y aquí pone que toques para vincular en este caso vamos a vincular un reloj vale, que quiero usar permitir, vale vamos a usar bluetooth, código sin QR y ahora pues, ahí está Amazfit Neo se conecta a ver que, como vamos esto no tiene mala diociencia que pulsamos select que es este y ahí ha pitado y vinculado con el chito ya que se ha venido la carita ya me han puesto la obra y demás y bueno, ahora se va a restaurar los ajustes del reloj esto es muy tipo Mi Band 5 que de hecho la llevo puesta ahí, está sincronizando datos bueno, tiene una actualización que de hecho está actualizando el reloj del tirón sin preguntarme y ahí veis que nos indica el porcentaje de de actualización la fecha y la hora la verdad que se ve muy bien la hora está siguiendo el reloj vamos a actualizar ahora que tampoco creo que tiene mucha ciencia darte la hora sí o sea, la verdad os digo no bueno, carita sonriente entiendo que eso es que se ha actualizado y ya nos acaba de reiniciar así que a ver si se conecta y nada la verdad es que este reloj bueno, para empezar no me mola el packaging porque si veis la correa llega doblada que sí que se va a estirar en dos puestas pero el COT batería al 70% entiendo que esto es la batería notificaciones de llamas entrantes lo podemos poner Huawei que tenemos que decirle que permita correr el segundo plano bueno tengo que vamos a dejarse con el inicio de operaciones permitir 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 y tengo que dejarle el de no molestar acept y ya estaría en teoría ya me va a avisar de de las llamadas entrantes y vamos a ver que más opciones tenemos para empezar tenemos que encontrar el reloj que muy espita y se ilumina azul con darle alguna tecla para efectivamente esto es muy visible para que lo pongan por más dispositivos va a ser que no compartir ritmo cardíaco reloj pulsa izquierdo en mi caso es así de alta monica para la información pues hombre no tiene mucho sentido porque este reloj está siempre encendido la verdad no he entendido eso deteciendo el ritmo cardíaco lo que no entiendo es osea puedo activar una u otra detección automática ritmo cardíaco y asistente de sueño que esta entiendo que son estas dos y esta además hace algo más entiendo es como entiendo que va creciendo voy a poner esta y ya os contaré vale tonos de llamada ejecutar el segundo plano bueno que ya hemos hecho configuración de la pantalla del reloj aquí te dice lo que queremos que saque por ejemplo yo quiero pone que la batería es un elemento oculto y es que tiene pinta a ver metiendo un momento impulsado para ordenar vale esto es un momento impulsado para ordenar eso yo quiero que me salga la batería del reloj también bueno no es muy importante porque este va muy lento pero bueno aquí veis las funciones que tenemos los pasos la distancia que nos han dado calorías quemadas tiempo el modo no molestar cronómetro alarma la el pie este que es como una puntuación de no sé se aprecia muy bien ahora que estoy viendo no sé perdón si no se ha visto muy bien esto es una como una puntuación de de la actividad que vas teniendo y te la te la puntúa te hace como un jueguecillo el rollo para irte pasando plan para que vayas haciendo más cosillas y tal o sea para que vayas forzándote a andar más el ritmo cardíaco bueno porque te mide el ritmo y a nivel del reloj el tema de la batería que le queda configuración estamos en Madrid y configuración de sonido o se puede quitar el tono de tecla porque si os fijáis en el reloj ahora lo vamos a ver pero bueno si pasamos veis que va sonando así que esto fuera ya más entrante solo quiero que vibre la alarma bueno sí alerta de aplicaciones no SMS entrante no alerta de actividad vamos a dejarlo a ver y notificación de objetivos vamos a dejarlo también por probar y ya está el reloj realmente no tiene mucho más luego vamos a verlo voy a quitar el nuevo en el medio y vamos a verlo en el reloj tenemos los pasos la distancia recorrida las calorías mi morde como he visto el tiempo mínima y máxima el modo de no molestar que entiendo que si hacemos así pondríamos el modo de no molestar ahí está inteligente o apagado cronómetro empieza para y con este botón lo pone a cero la alarma que no te usan las alarmas puestas el pain que lo acabo de esperar así que hay que baterme cero las puntuaciones que dice o sea las pulsaciones que dice 81 ahí está iluminado el sensor pero bueno no sirve mucho como no te he puesto y la batería que es el 67 aunque la aplicación habéis visto que detectaba el 70% del dispositivo vamos a ver esto no sé dónde es el dispositivo aquí porque ya os digo es que es la primera vez aquí dispositivo vale no pues sí ya está el 67 pues de medio segundo que ha medido a bajar 67 de todas maneras lo cargaré entero antes de probar para tener una medida 100 y bueno este botón de abajo va hacia el otro sentido y luego este es el de la luz entiendo a ver pues no no sé cómo se enciende realmente la luz a ver esto no es que no lo estoy apreciendo pero ahí no ahí no así se apaga vale a ver si se enciende ahí nos sale un simbolito de cuando no está para dejar el dispositivo de sonido y de lo bueno está y este ah vale manteniendo el back se enciende la luz que de hecho se aprecia hasta en la cámara así que guay bueno nada no creo que tenga demasiado más que contaros más allá de ver un poquito duraciones de batería y tal así que voy a ver encerrarlo este vídeo va a seguir justo en unos segundos tendréis la review así que pero para mí ahora ha pasado unos cuantos días así que nada os cuento ahora mismo lo que me parece y ya estamos aquí con la review del Amazfit Neo este reloj que me he comprado también así que la review me da igual lo que opinamos si me refiero no lo he comprado yo en Aliexpress así que en fin os dejo el link en la descripción además lo compré bastante caro para lo que pueda llegar a ser porque lo podéis encontrar desde unos 24 euros que es el precio de un Casio normal y es como un Casio normal con muchas más cosas así que os voy a contar poco deciros es como un Casio vitaminado es como el Casio típico de toda la vida vitaminado tiene una cosa muy guay y es que gasta muy poca batería yo lo he cargado creo que hace como unos dos meses y medio y tres meses que me lo compré y lo he cargado como tres veces para poder hacer la review un poquito de de no puedes usarlo una vez cargarlo una vez y ya está y hacer la review así que bueno lo cargué y lo he cargado más tres veces esta es la tercera carga creo pero claro es que tarda un montón en gastarse y entre medias he estado probando otros relojes así que en fin me ha costado un montón hacer la review este dispositivo en tiempo luego en lo referente a los pasos los conto un poquillo mal ¿vale? espero que con alguna actualización de firmware lo mejoren pero cuente un poquito mal los pasos lo que es el ritmo cardíaco que ya sabéis que lleva sensores en la parte posterior ese funciona bastante bien y mide más o menos dos pulsaciones respecto a otros relojes que pueda tener en concreto mi referencia suele ser un Huawei 8GT2 porque es el que más suelo utilizado y el que más uso y yo digo más o menos dos pulsaciones en ese sentido bueno luego lo referente a la batería pues casi un mes de batería es en fin al final pierden la cuenta de los días la pantalla se ve muy bien tanto en interiores como en exteriores obviamente es una pantalla de pinta normal y pues se ve muy bien y la retroalimentación que ahora veis que se ha apagado y cuando lo levantas se suele encender bueno detecta el gesto ahora lo he encendido ahí lo veis en azul se ve muy bien ya lo estáis viendo aquí hay mucha luz y habéis visto la ultraviolación a oscuras también se ve muy bien y se pone sola o sea es genial y funciona es bastante preciso el gesto lo reconoce bastante bien la correa es una correa estándar de reloj pero además es que es del material de los Casio del típico este plástico flexible que se estropea a los 10 años por el sudor porque se ha resecado pero lo que es el reloj está muy guay se carga súper fácil con el cargador tendrá un mes es que no podéis pedir mucho más por el precio igual de esto que lo podéis encontrar incluso por unos 24 euros de hecho os dejo el link en la descripción y además es que me parece el regalo estupendo para darles a vuestros abuelos padres etcétera porque así los podéis monitorizar un poquito el ritmo y podéis incluso detectar posibles problemas de corazón antes de tiempo y es un reloj que ellos van a entender que cargarlo una vez al mes no supone nada o sea podéis cargar además cargar bastante rápido de hora y media más o menos carga porque sí que es cierto que cargar un poquito lento pero bueno que por lo que ofrece por el bajo coste que tiene es que esto es lo que tendría que haber sido un Casio Smartwatch y no las cosas que está haciendo Casio esto era lo que tenían que haber hecho hace tiempo por poco precio haber hecho un dispositivo de este estilo que es lo que esperas de un Casio de gama de entrada ¿vale? o sea obviamente Casio hace muchos relojes pero este era el reloj que tenían que haber hecho que me da la chuleta por si me equivoco vale falta de más deciros que bueno que obviamente de diseño veis que es bastante discreto y que las notificaciones de llamadas de reloj y tal te llegan muy bien a los smartphones eso sí la aplicación es una auténtica basura es la de ZEP que es la antigua Amazfit os dejo links en la descripción también de la aplicación pero es una basura que o sea es que la vais a configurar no la vais a volver a usar porque es que es una mierda pero bueno sin aplicación obviamente las notificaciones mientras que también se instalada y las notificaciones habilitadas os va a funcionar y si no queréis notificaciones pues subad de ella porque no hace falta y podéis utilizar el reloj menos para que no os notifique sin tener la aplicación eso sí la primera vez tenéis que haceros cuenta y vincular el reloj eso es impecino después acorred lo que queréis hacer con él pues libre de hacerlo sois vamos así que pues estos son los puntos que hay que contaros de este reloj la verdad es que no tiene nada así que era difícil contaros mucho más y nada que espero que os haya gustado el vídeo también que tenéis en la descripción links de compra links a la aplicación que me deis un like o un dislike si os ha molado si os ha molado y que me dejéis en comentarios lo que opináis del vídeo sobre todo pero que sean críticas constructivas por favor no me vale que me digáis es que es una mierda de vídeo vale por qué es una mierda de vídeo qué debería cambiar para que no fuese una mierda de vídeo o qué esperabas tú con el título que he puesto y con la mierda de vídeo qué esperabas tú del vídeo eso es lo que me tenéis que contar vale y nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya molado yo os hago por aquí para que os suscribáis y para que veáis otro vídeo y que nos vemos en el próximo hasta pronto hallo chau ¡Gracias!